Hola a todos, soy Samsung, un nuevo vídeo y estamos aquí en el especial 2 de 2 y bueno, vamos a empezar con las preguntas que luego voy a hacer un rato que bueno, ya la habrán visto abajo en el título, pero yo no sé en realidad vamos a, bueno, voy a leer las preguntas Lois marca, hace muchísimo tiempo acá, son preguntas que me hicieron el 7 de marzo Lois va la pregunta Si no fuera youtuber, ¿qué sería? En realidad no sé qué sería, no sé qué sería porque me olvida Hay muchas pocas cosas que le han influido mucho Y yo vine de voz a Youtube, hace mucho tiempo también te ha gustado ¿Por qué empezaste este canal de Youtube? Lo empecé principalmente porque quería entretener a la gente, quería entretener a ustedes Y también lo empecé porque a mí me da, tenía muchas ganas de hacer vídeos Era algo que no sé qué, me ha gustado mucho y ahora estoy haciendo lo que me gusta hacer La ver vídeos y entretener a la gente, sacarlos de lo típico Javier López y muchísimas personas más me preguntaron cuántos años tengo Y bueno, tengo 16 años Sí, ya ven que estoy cambiada, que no tengo flequillos, chasquillas, según como le digan su país Le empecé su prep ¿Qué es lo que se trajo a hacer vídeos en Youtube? Bueno, lo mismo, hacer vídeos en Youtube Lo hice principalmente, o me trajo porque, por la gente, o sea, por ustedes Por lo que me están viendo en mi canal Para mí eso increíble, es genial y me hace muy, pero muy happy ¿Cuál consideras el mejor Youtuber y por qué? Es una pregunta muy difícil porque la verdad es que yo veo demasiado Youtuber Y los que realmente encuentro que son muy buenos, poco Pero sobre edición de vídeos Creo que el mejor Youtuber, perdón, si se escucha mal el audio Creo que el mejor Youtuber, no sé Yo creo que de Greg, con el Rubio, ellos dos Y hablamos sobre lo que vendría siendo el hablar, el comentar Pienso que Luzu y Vegetta Sí, Vegetta, oh, Vegetta, oh, Vegetta, oh Sí, Vegetta, ¿qué tienes? Es porque me aburro y bueno, ahí está el Youtube para ver los vídeos, ¿no? Y como dije, ya veo mucho Youtuber También, otro canal que me gusta, que es nuestra atención Se llama El Smod Yo creo que casi todos lo conocen Pablo Gamer Modo No sé cómo se dice ¿Quién se inspiró a ser Youtuber y a jugar al Minecraft? Inspirar a ser Youtuber Es una especie que se fue hace mucho tiempo Que se llamaba El Hierbas Bueno, antes se llamaba Mari Hierbas Ahora se llama El Hierbas Pero este fue el Youtube Por falta de apoyo principalmente Pero bueno, eso ¿Cuál es tu vídeo favorito? Me preguntan Necan Live y Renha Toti Mi vídeojuego favorito viene siendo Minecraft También me gusta Assassin's Creed Aunque no lo juego en el computador Acá tengo un computador No lo están viendo, pero lo tengo por acá Uno de los juegos que más me gustan Y GTA GTA lo he jugado en el iPad Que lo tengo acá Y bueno, eso A ver, otra pregunta Me ha salto Toti y me pregunto Si soy virgen No entiendo por qué me hacen estas preguntas Pensan Sí, soy virgen ¿Por qué? Porque me cuido Y además que tengo un aspecto con mi cuerpo ¿Cuál es mi comida favorita? Mi comida favorita es el sushi El sushi que no tenga carne Ningún tipo de carne Y también me gustan las pizzas Y demás que más me gustan También me gusta mucho la lechuga Me gusta la lechuga Y bueno, a mí me gusta el chocolate El chocolate me enamora ¿Me regalan los chocolates? Me enamoro Me enamora en un segundo Bueno, no Realmente no Pero me encanta el chocolate Me encanta Estoy comiendo chicle O bubble gum ¿Cómo se dice? Bueno, esto estoy comiendo Porque me duele la garganta Ya habrán visto Y otros también Habrán visto de que Perdón si se ve como un punto Porque En la cámara O si no se ve Perfecto Porque la anduve limpiando La cámara Y los que me siguen en Facebook Sabrán Eso Y bueno Ya nos vamos a ver Con el video Reacción Y vuelvo a todos Chau No me tengo que ver Una Ya dame una Oh, my God Oh, my God No me rey No me rey No me rey No me rey Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiva Te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder Esto es una feita Jaiza 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 Oh, yo quería más Jaiza 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 Una breve pausa Quería ver si tal Que se me estaba olvidando Que se te estaba olvidando Bueno, pues miren, al final voy a decir los saludos, pero, pero, ¿de dónde soy? ¿de dónde soy? ¿de dónde soy? Hay muchos que me preguntaban eso, oh my god, si casi se me olvida, pues sí, soy de Chile, soy de Chile, hay unos que acertaron que yo dije, no, yo soy del mundo, yo soy del mundo, bueno, vamos a seguir con el video, ahora No 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 Destruyeron mi expansia Oh, eso debe de oler mucho, no me da risa Ah, lloviesa Pan, en la cabeza 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 Porres para la princesa más tierna del mundo Perdón Ya, 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 ya perdí, ya perdí No No, me duele, ah no ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me quiero! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya! ¡Sí, ya perdí! ¡Voy a cortar el vídeo! ¡Cres, gracias! ¡Yo sé perder! Bueno, coquís, como yo sé perder, pues no queda nada más que... ...comerte medio limón, que para mí es mucho, es de más consumimiento... ...y tomarme un huevo... ...no creo que pueda, porque verdad, es que yo soy vegetariana, pero soy un poco vegana también... ...y esto es lo que me pasa... ...porque no me gustan mucho el huevo y me da un poco de asco, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Esto está muy, muy... ...muy ácido para mí... ...voy a intentar no poner cara fea, ¿eh? ...porque yo sé que... ...ok... ...ya... ...a ver... ...no creo que pueda... ...no sé qué pasa si no puedo... ...quizás haga un vídeo... ...quizás haga un vídeo... ...jugando algo de terror... ...sabe qué? ...me lo voy a comer al final... ...me voy a comer al final... ...primero el huevo... ...que es por lo más... ...¿qué pasa si lo quito? ...como se nota que cocino... ...ojojo... ...ya... ...ah, ok... ...sé que no estoy haciendo el mejor vídeo del mundo... ...ay, que asco... ...ya... ...se ve... ...se ve, no se ve... ...si se ve, no sé... ...yo, que asco... ...no soy muy expresiva en la cara... ...pero ya... ...me asco... ...me da... ...me da guácala... ...porque no pasé ningún buen... ...por si quiero... ...ya saben... ...vomitar... ...porque yo no vomito... ...yo soy así de bruda... ...ok, ya... ...ok, ya... ...saben por qué esto se cocina... ...porque tiene gérmenes... ...sí... ...que asco... ...ok, cookies... ...no pude más con este reto... ...ya estaba... ...o sea, estaba mal... ...es que yo soy vegana... ...entonces, o sea, soy vegana... ...porque en realidad... ...como cosas con leche... ...pero es muy poco... ...o sea, por ejemplo... ...el queso... ...y ya... ...bueno... ...que huevo no como... ...y miren... ...miren lo poco... ...que... ...deje... ...o sea... ...era hasta... ...hasta por acá... ...era hasta por acá... ...no sé si lo ven... ...era hasta por acá... ...era mucho... ...o sea, era mucho para mí... ...y ya... ...me siento mal... ...tengo ganas de... ...ya saben... ...pues bueno, eso... ...espero que les haya gustado muchísimo el video... ...y bueno... ...querían ver los saludos, obviamente... ...y también un saludo... ...a Bytomi... ...a Thunder Drone... ...a Gatito Kawai... ...a Manu Guerrero... ...Emma Narachi... ...Vanessa... ...Piero Nova... ...Loken Noveca... ...Y Raider Boss... ...Jorge Castillo... ...y un feliz cumpleaños... ...para Sasuke Antonio... ...bueno eso... ...espero que les haya gustado muchísimo el video... ...yo lo pasé muy mal... ...o sea, lo pasé muy mal... ...de verdad... ...de verdad... ...es que menos mal que no vieron más... ...porque estaba... ...estaba mal... ...o sea... ...no podía ni hablar casi... ...y así... ...se ve atrás... ...de todo... ...todo esto... ...era así... ...y ahí está... ...mi iPad... ...blah... ...blah... ...ay... ...cookies... ...no saben lo difícil que es para mí mostrar mi cara... ...porque no me gusta... ...voy a ser sincero con ustedes... ...no me gusta... ...y... ...no lo hago por causar lástima o algo así... ...es que no me gusta... ...¿ok? ...no les voy a andar mintiendo... ...bueno miren... ...miren mi fondo de pantalla... ...que la verdad es que me encanta mucho... ...me encanta... ...me fascina... ...bueno ahí están los videos que acabo de grabar... ...y miren... ...es que es precioso... ...a mí me encanta todo lo que tiene que ver con galaxias... ...bueno cookies... ...bueno eso... ...ya saben... ...para mí es difícil... ...bueno... ...y si quieren que algún día haga un video... ...hablando como más de mí... ...de mi vida... ...blah... ...lo voy a hacer... ...pero va a ser... ...cuando tenga 100 suscriptores... ...y eso... ...va a ser difícil... ...pero sé que lo vamos a conseguir... ...lo otro es que me quitaron muchísimos sus... ...muchísimos... ...youtube... 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 ...no te quiero... ...no te quiero... ...te amo... ...bueno eso... ...miren... ...pero miren... ...es que eso... ...de verdad... ...me dio mucho asco... ...bueno... ...los quiero muchísimo... ...a todos... ...y a todas... ...los quiero demasiado... ...bookies... ...cuídense... ...los quiero... ¡Chao! ... 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